Primero que todo, un saludo y los mejores deseos para que este 2022 llegue pleno de salud, bienestar, sueños y realizaciones. Iniciamos el tercer año del proceso de gestión del desempeño, tras un periodo de estabilización que nos ha permitido asimilar aprendizajes, efectuar ajustes y entregar a las sedes capacidades para una gestión mucho más autónoma. En este 2022 nos corresponde fortalecer el proceso, lo cual se va a lograr gracias a una planeación temprana en la que estamos en este momento, a un ajuste continuo derivado de las necesidades que se presenten y al cumplimiento responsable de las etapas y las fechas previstas. Y especialmente de su articulación con el proceso de desarrollo para el cual los resultados de desempeño son la puerta de entrada. Todo esto lo lograremos gracias a un liderazgo transformador y a un seguimiento cercano y continuo, que nos permita ajustar las acciones para alcanzar un liderazgo excepcional, que nos permita también llegar a las metas institucionales y lograr el avance personal de manera alineada. Vamos por eso. Muchas gracias.